Buenos días, muy buenos días para todos y para todas, hoy martes 15 de noviembre, siendo las 10 y 38 am, damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 135. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva Sara Rincón y Juan Pablo Montoya, para mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto, para la doctora Paula y a todo nuestro equipo de trabajo, para todas las personas que nos ven por redes sociales, a nuestros invitados Hernán Gómez Yepes, presidente de ASO Comunal de Envigado, Luz Estela Orozco, María Isabel Arteaga, Francisco Betancur, José Gustavo López, Andrea Huitrago Niño, Jonathan Giraldo, Ana María Cea y Sebastián Quintero de Obras Públicas, Juan Carlos Torres Mariaca, Héctor Hugo Ramírez, Franci Barra, Alejandro Uribe, gerente del INDER, Juan Carlos Torres Mariaca ya lo había saludado y a nuestra Contralora Lucrecia que nos está acompañando también el día de hoy y a la comunidad en general y a las personas que nos ven por redes sociales. Rápidamente les voy a hablar de la rana de lluvia. Esta especie es endémica de la ladera oriental de la cordillera central en Colombia, habita en los departamentos de Antioquia, Tolima y Caldas, entre otros. Esta rana mide menos de 4 centímetros y es de tonos cafés y amarillos con manchas que la hacen parecer felina. Entre sus características morfológicas se destaca que carece de membranas entre los dedos y tiene ingles rosadas. Vive en bosques húmedos que fueron perturbados por el hombre y en los riachuelos y quebradas cubiertos por arbustos. Por sus mecanismos de reproducción deben de estar en lugares muy húmedos como los follajes y las hojas. Presenta una dieta generalista en un rango amplio de categorías de presas que incluyen insectos en su mayoría, pero también arácnidos y miriápodos. La deforestación y el cambio climático son las principales amenazas para que esta especie esté en estado de vulnerabilidad. Señora secretaria, sírvase verificar el quórum nominal. Con su buenos días, señora presidenta Juliana Andrea Álvarez Salazar, vicepresidenta primera Sara Caterine Rincón Ruiz, vicepresidente segundo Juan Pablo Montoya Castañeda. Un saludo muy especial para los honorables concejales que se encuentran dentro del recinto de la democracia. Efraín Echeverry Gil, Lucas Gaviria Henao, Carlos Augusto Bosa Betancur, Juan Uribe, Leo Alessander Alzate Suárez, Gonzalo Mesa Ochoa, José Luis Maldonado Sánchez, Bernardo Mora Calle, Sergio Molina Pérez, Johnny Osvaldo Vélez Quintero y Paula Andrés Rastrepo Garcés. Un saludo muy especial para nuestros invitados a su comunal. A Hernán Gómez Yepes, presidente de su comunal. A don Francisco y a todas las personas que pertenecen a su comunal. Un saludo muy especial también para David Alfonso Rondonio Arroyave, quien acaba de ingresar al recinto de la democracia. Lo mismo al concejal Juan Carlos Vélez Mesa. Un saludo muy especial para los secretarios de despacho que se encuentran en las barras. También para cada uno de ustedes, de las personas que se encuentran en las barras. Un saludo muy especial también para las personas que nos siguen diariamente por las redes sociales. Por aquí yo observo que se encuentran delegados de la Secretaría de Planeación Municipal, del INDER Envigado, de Obras Públicas. Un saludo muy especial también para nuestra contralora Lucrecia Londoño Vélez, quien hace presencia en el recinto de la democracia. Lo mismo para Juan Carlos Torres Mariaca, representante del Ministerio Público, quien hace también parte en el recinto de la democracia. También veo la ruralidad. Un saludo muy especial a Camilo Guerra, que viene de Palmas. También hace parte de ustedes. Un saludo también muy especial para las personas que diariamente nos siguen por las redes sociales. Y también al Consejo Municipal, a mis compañeros. Señora Presidenta, voy a llamar a lista de asistencia. Juliana Andrés Álvarez Salazar. Presente. Sara Caterine Rincón Ruiz. Presente. Juan Pablo Montoya Castañeda. Buenos días, Juan Pablo. Presente. Leo Alessandra Alzate Suárez. Presente. Efraín Echeverri Gil. Buenos días para todas y todos. Efraín Echeverri Gil, presente. Señora Secretaria. Buenos días. Lucas Gavirianao. Gavirianao Lucas, presente. Un feliz día para todos. David Alfonso Londoño Arroyave. Muy buenos días para todas y todos. David Londoño, presente. Señora Secretaria. José Luis Maldonado Sánchez. Muy buenos días para todos y todas. Presente. Gonzalo Mesa Ochoa. Muy buenos días para todos y todas. Presente, señor Secretario. Sergio Molina Pérez. Presente. Bernardo Mora Calle. Presente y buenos días. Carlos Augusto Osa Betancur. Muy buenos días, presente. Paula Andrés Restrepo Garcés. Muy buenos días para todos. Restrepo Pablo presente. Carlos Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Restrepo. Muy buenos días para todos. Juan Uribe presente. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula, buenos días. Vélez Mesa, Juan Carlos presente. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Muy buenos días, presente. Señora Secretaria. Señora Presidente, con sus 16 concejales presentes y un concejal ausente de corón para deliberar y decidir. Sírvase a dar lectura al orden del día, por favor. Sí, señora. Primero conversatorio con el señor Hernán Gómez Yepes, presidente de Asocio Comunal. y con Francisco Betancur, también soy Betancur, para abordar lo siguiente. Plan de Desarrollo Comunal 2023, contratación mínima y temas relevantes, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el Consejo Municipal y el acuerdo de voluntades entre el señor Hernán y Francisco y la presidenta del Consejo Municipal. Segundo, lectura de comunicaciones. Tercero, observaciones y proposiciones. Señora Presidenta, se encuentra leyendo el orden del día en toda su integridad. Pongamos a consideración el orden del día nominal. Julián Andrés Álvarez Salazar. Sí, al orden del día. Sara Caterina Rincón. Sí, al orden del día. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí, al orden del día. Levales Andrés Alzate Suárez. Sí, al orden del día. Efraín Echeverry Gil. Sí, al orden del día. Lucas Gavirianao. Gavirianao Lucas vota, sí. David Alfonso Londoño Arroyave. Voto, sí. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, al orden del día. Gonzalo Mesa Ochoa. Voto, sí, al orden del día. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Moracalle. Sí. Carlos Augusto Osa Betancur. Osa Carlos, sí. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo, sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Uribe, sí, al orden del día. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula Vélez, Juan Carlos, sí, al orden del día. Don Osvaldo Vélez Quintero. Sí, al orden del día, señora secretaria. Señora presidenta, con sus 16 concejales por el sí al orden del día y un concejal ausente. Bueno, de nuevo le damos la bienvenida a su comunal. Tenemos las barras llenas de líderes. Para nosotros es un placer poderlos tener a ustedes aquí con ese trabajo tan importante que hacen. Aquí nos están entregando un folleto de cómo ser un mejor comunal. Gracias por esto y qué bueno que esto le llegue a todos los envigadeños. Y vamos a ver pues con la segunda edición cómo podemos apoyarlos con el alcalde y con la administración. Doctora Paula, comencemos con el orden del día. Sí, señora. Primero conversatorio con el señor Hernán Gómez Yepes y Francisco Betancur. Bueno, Hernán Gómez Yepes, presidente de Azo Comunal en Vigado. Y Francisco Betancur, acompañante, vicepresidente de Azo Comunal en Vigado, para abordar lo siguiente. Plan de Desarrollo Comunal 2023, contratación mínima y temas relevantes, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el Consejo Municipal. Y el acuerdo de voluntades entre el señor Hernán, Francisco y la presidenta del Consejo Municipal. Bienvenidos, tienen el uso de la palabra. Un agradecimiento muy especial. Primero a Dios, luego a usted, presidenta del Consejo, por habernos dado esta oportunidad y este espacio. Gracias a todos y cada uno de los concejales y a todos y cada uno de mis compañeros comunales que están en las barras. Muchísimas gracias. Era necesario ya sentarnos con ustedes, porque para nosotros es muy importante el trabajo que viene realizando Azo Comunal. Bueno, la idea es que darles, como les digo, un agradecimiento muy especial a todos y cada uno de ustedes por estar hoy acá acompañándonos en este conversatorio, donde Azo Comunal tiene planteado unos temas que son de mucha, de suma importancia y de injerencia para nuestro trabajo comunal. Como cuáles vamos a hablar del tema del Plan de Desarrollo Comunal. Yo recuerdo que hace ya en el 2020 estaba en la Comisión del Plan el doctor David Londoño. Creo que con él nos tocó iniciar este proceso en plena pandemia. Nosotros, sin embargo, por el hecho de estar en plena pandemia no paramos, porque la ley nos obliga ahora a tener un plan de desarrollo, tener un plan de trabajo comunal para entregárselo no solamente a la Comisión del Plan, sino al Consejo Municipal, a Planeación Municipal, al señor Alcalde, para que estos planes y proyectos que se vienen proyectando en el interior de la organización comunal se vean reflejados en ese plan de desarrollo del señor Alcalde. Pero vemos con sorpresa que muchas veces el presupuesto no quedaron incluidos muchos de los programas que teníamos para este 2023, incluidos dentro de ese presupuesto general. Ahí, por ejemplo, podemos observar que fue un esfuerzo muy grande, mancomunado de nosotros los comunales, donde hicimos este plan de desarrollo basado en seis ejes estratégicos, trece líneas estratégicas y veinticinco proyectos comunales. Les pusimos metas a esos proyectos y también fueron cuantificados. Hoy, si bien nos sentamos con el señor Alcalde hace poco a analizar lo del plan de desarrollo, no lo habíamos hecho con ustedes, señores concejales, que nos corresponde también esta tarea. Porque muchas de estas inquietudes, muchos de estos proyectos que venimos plasmando en este plan deberían ser incluidos en el plan de desarrollo del señor Alcalde. Pero bueno, ahí vamos para adelante con esto y esperamos para un futuro en este otro periodo que viene, 2023, 2026, poder incluir y seguir con este proceso del plan de desarrollo. Habíamos colocado en la primera línea estratégica formación comunal a líderes. Entre ellos teníamos, por favor, ¿me puede devolver un poquitico para poder leer la primera línea? Bueno, yo lo tengo aquí a mano. Gracias. Tranquilo. En la primera línea tenemos capacitación a órganos de primer grado. Y en esa teníamos elección de dignatarios que nos correspondía en esa fecha. La certificación de las 20 horas, la capacitación de documento COMPES 3955 y la ley 1989, que en su momento regían. También tengo que contarles, señores, antes de seguir con el programa, con la lectura del proyecto del plan de desarrollo, que la ley 743 que estaba incluida en este plan de desarrollo fue cambiada a partir del 18 de diciembre del 2021 por la ley 2166. O sea, que la nueva normatividad comunal que nos rige a todos los organismos comunales de Colombia es la ley 2166. Esta ley aún no ha sido reglamentada. Falta esa reglamentación, pero seguimos esperando que esto llegue para poder concluir la parte importante de nosotros, que es la parte estatutaria. Tenemos también en esa la elección de dignatarios, capacitación de documentos, Escuela de Formación Comunal, que le seguimos apuntando mucho a esto y en esta nueva ley quedó incluida. Tenemos los semilleros comunales o los comunalitos, que tenemos que impulsarlos desde nuestra base, desde el apoyo de la Secretaría de Educación, que enseguida vamos a hablar de esos temas. Y vamos a hablar muy claramente de esto. Muchos de estos programas no se han podido cumplir o no se pudieron llevar a cabo, porque, por ejemplo, el proceso de elecciones se paró por el proceso de la pandemia. Este proceso fue atípico y nos tocó, inclusive, el periodo no de cuatro años, sino de más tiempo, de seis años. Vamos enseguida con la fase municipal del programa de formador de formadores, y aquí sí queremos hacer énfasis. Señores concejales, necesitamos del apoyo de ustedes para que el municipio de Envigado tenga mínimo 20 formadores certificados por el ministerio, para que esas personas sean las indicadas y las encargadas de impartir la educación comunal en el municipio de Envigado. Habíamos hablado de la figura del promotor de desarrollo. Decíamos que ese nombramiento de esa persona idónea para realizar trabajo de campo con la Junta de Dirección Comunal en el municipio era muy necesario y es muy necesario. Eso lo tienen casi todos los municipios en el Departamento de Antioquia. Pero aquí también tenemos que ser claros, porque ese apoyo del promotor de desarrollo es quien hace el trabajo de campo. Si bien la Secretaría lo ha hecho de la mejor manera, la Subsecretaría, perdón, lo ha hecho de la mejor manera, porque también tenemos que darle un agradecimiento muy especial a la planeación, ese cambio para nosotros también fue muy importante. Nos convino habernos incluido en la Subsecretaría de Participación Ciudadana, de planeación, y ahora seguimos con el cuento. Habíamos hablado de un software contable en la parte educativa de la plataforma digital comunal, de la profesionalización de líderes comunales. Este es un programa que, si bien a su comunal, tengo que darle el agradecimiento muy especial a líderes que estuvieron, mis antecesores, que desde ahí se viene gestando ese programa. Nosotros lo pudimos concluir, llevarlo a la universidad, y hoy lo tenemos como una técnica profesional en gestión social y desarrollo comunitario. Vamos a mirar cómo seguimos desde el consejo, desde la administración municipal, desde la misma academia, desde el mismo centro de la universidad, poder becar a algunos líderes que puedan hacer esta carrera. Continuamos con la cuestión de los convenios solidarios y la contratación social. Este tema aquí es muy importante y es uno de los temas que traíamos para hablar con ustedes hoy dentro de esta parte. Yo creo que debemos irlo abordando poco a poco para que no perdamos el trabajo que tenemos organizado. Y es que esto de la contratación social está incluido en la nueva ley y es bueno, si ya lo vamos a mirar por sumeramente cómo vamos a hacer. Habíamos hablado del presupuesto para organismos comunales, señores concejales. Hoy están ustedes aquí, mañana puede que no estén, pero piensen en las acciones comunales, piensen en esos líderes que por mucho que estén, por lo general siempre permanecemos ahí al pie del cañón frente a nuestras juntas de acción comunal, haciendo el ejercicio de servicio a la comunidad. Aquí tenemos que pensar en que las juntas de acción comunal tienen que tener presupuesto. Si no tienen presupuesto para trabajar es imposible que el movimiento comunal surja y salga adelante. Tenemos que pensar también en muchas cosas, por ejemplo, programas y proyectos que se quedan en el camino, porque ahorita vamos a tocar el tema del día de la acción comunal que se celebra en todo el país. En otros municipios ya lo han hecho y no hemos podido realizarlo, vamos a hacer el 18, pero vamos a hablar del tema enseguida. Vamos a hablar también de temas importantes dentro de este plan de desarrollo. Nosotros estuvimos hablando con el señor alcalde, si bien algunas partes se cumplieron, sé que fue más a pulso y el esfuerzo que hizo él como administrador, como ordenador del gasto, que lo que pudimos tener aprobado dentro del presupuesto de ese plan de desarrollo que se pasó en el 2020 a 2023. Si estoy equivocado, estoy dispuesto a escucharlos porque no conozco esa parte. Cuando uno habla con planeación municipal se da cuenta que muchas partes de esto faltan. Ahora sí les pido el favor que se pongan la mano en el corazón y este programa de formador de formadores lo impulsemos, que no sea solamente a su comunal, sino el Consejo Municipal también está incluido en eso. Tenemos que formar esos 20 líderes y dejar que ellos sean los responsables y orientadores de la capacitación a nivel comunal. Vamos a concluir entonces con algo muy importante que es el presupuesto para los organismos comunales. En este plan de desarrollo es mucho lo que hay que hablar, pero no queremos profundizar mucho porque ahí nos llevaríamos el tiempo y tenemos otros temas más importantes que queremos aprovecharlos con ustedes y es de socializar lo nuevo que trajo la ley 2166 para los organismos de creación comunal. Entonces, después hablaremos más en otra sección donde podamos discutir más claramente estos presupuestos. Entonces, para lo del presupuesto sí les digo, definitivamente no sabemos cuál va a ser el presupuesto para el año 2023 de las juntas de acción comunal. Lo otro que teníamos es para hablar del día comunal. Esa celebración se hace a nivel nacional. Por lo general, por ley es el segundo domingo de cada mes. Aquí lo vamos a celebrar el 18. Está muy bien, pero sí también en este punto tengo que darle un reconocimiento muy especial al concejal Pablo Restrepo. Desde el año 2020 empezamos con esos reconocimientos a los líderes, que también es importante que se den cuenta ustedes, señores, que detrás de ese líder hay un ser humano, detrás de ese ser humano hay una familia y que nosotros sacrificamos el tiempo nuestro y el de nuestra familia para invertirlo en servicio a la comunidad. Gracias, concejales. Desde el 2020 yo fui uno de los favorecidos ese día en plena pandemia, que nos tocó un aguacero impresionante. En el 2021 fueron otros dos líderes que fueron reconocidos y hoy esperamos, concejales, en el 2022 nos quedemos sin denar el reconocimiento a otros dos líderes, a un líder y a una lideresa. Bueno, muy amable. Seguimos con lo de la contratación estatal. En esa contratación estatal, que también está incluida en el plan de desarrollo. Sí, dale. Muy buenos días. Me disculpa, me disculpa, Francisco, Francisco Betancur, doctora Paula, por favor, tener presente al concejal Carlos Manuel Uribe. Aló, sí, señora. Ahora sí. Muy buenos días, señores concejales, compañeros comunales. Este plan presentado fue, entre otras, un poco ambicioso. Tenía un valor de 2.184.500.000 para el periodo, para el cuatrenio. Pues de ahí no hemos visto reflejado, no creo que ni el uno. Y ahí es donde nuevamente nos toca venir acá a lo mismo de siempre. Que el consejo piense no en ese líder comunal, sino en esa comunidad que representa. Detrás de cada líder hay una comunidad que espera de ese líder actividad, beneficios y bienestar. Ustedes saben que nosotros trabajamos con las uñas. Nos toca hacer de todo para poder realmente hacer algo que sirva a esa comunidad. El llamado es, nos queda un año. Ya el presupuesto creo que ya fue aprobado para el 2023. No, mucho mejor todavía. Pero aprovecho la oportunidad para que no sé quién o quiénes de ustedes se le pegue una leidita muy de frente a ese plan de desarrollo. Y no solamente al plan de desarrollo. La 21.66 nos trae una cantidad de cosas muy bonitas para los comunales en Colombia. Pero también dicen, podrá, 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 podrá. El consejo podrá, la administración podrá. Pues pocas veces hemos visto que haya podido. Este año, por ejemplo, y vamos a llegar al punto donde vamos a mirar los juegos comunales. Que si bien la ley lo trae a nivel nacional, nace desde la comunidad, desde el municipio. Para trascender a lo departamental y poder llegar a lo nacional. Pero tenemos que empezar acá. Este año no se hicieron. 2022 no se hicieron los juegos comunales. Vamos a lo de la fiesta comunal que también va más delantico. Llevábamos cinco comunales anteriormente a esa fiesta, o a esa integración, o a esa reunión, o a esa celebración. Nos dicen, solamente hay para tres, porque el presupuesto no da. Pues es lamentable que en vez de echar para adelante, vamos desde para atrás. Logramos concertar, y sacando platicas de no sé dónde, logramos que fueran cuatro comunales. Detrás de cada comunal, mínimo hay, mínimo hay seis, cincuenta, sesenta líderes. Aparte de una comunidad. Pero que vayamos un poquitico más allá. El llamado es a que de verdad, por Dios, que cojan esto. Ahorita, antes de que empiecen a la aprobación del presupuesto 2023, y nos miren. Nos miren este plan, nos miren la ley. Aquí les vamos a dar algunas chips que trae la ley, para que por favor nos tengan en cuenta. Muchísimas gracias. Va a continuar. Bueno, sí. Muchísimas gracias, compañero Francisco, por ese aporte. Y de verdad, miren que lo que estamos diciendo nosotros, es el sentir no solamente de nosotros, sino de toda nuestra comunidad. Vamos entonces a hablar de un tema muy importante hoy. Y es que nosotros hemos extractado algunos artículos de la ley 2166. Esta ley 2166 para los comunales trajo 109 artículos. Trajo 109 artículos, donde nosotros ahorita estamos tratando de meternos en el cuento. Trae 112 parágrafos. Y aparte de eso, pues, tenemos que decirle, bueno, voy a aprovechar antes de hablar del tema de la ley. Quiero mostrarles esta presentación que estamos aquí haciendo en el momento. Estamos hablando de la cartilla comunal que les acabamos de entregar a ustedes. Agradecimiento muy especial a Dios y al señor alcalde, a la doctora Eliana de Planeación, que nos han acompañado en este proceso. Nos dimos a la tarea, la Junta Directiva de Azo Comunal, de preparar esta cartilla de una forma muy lúdica, de una forma muy coquito, para que nuestros líderes puedan interpretarla mejor y darle de esa manera la forma de que ellos puedan entender esta ley 2166. Porque si usted se pone a ver con 109 artículos, es una cantidad de cosas que no le provoca leerla a nadie. Hoy nos damos ese gusto que lo hicimos con una persona muy, con un grupo muy pedagógico de trabajo, hacerle, llegarlo a este, a este, a bajarlo hasta este sitio. Lo otro es, le queremos decirle que ahí está el personal que participó en la elaboración de esta cartilla, que trae un código de barras. Ese código de barras está incluido en la página, ya le digo, en la página 3. Usted se mete con su celular a la página 3 e inmediatamente lo lleva a la ley 2166, porque es imposible tener, pues, que el comunal no pueda donde incumbrar. Entonces nosotros, a pesar de que ya tenemos nuestros años, también nos estamos metiendo en la tecnología y nos toca de por sí meternos en este cuento. Entonces es una cartilla muy moderna que ya queremos ya dársela a conocer a ustedes y mi reconocimiento especial a la planeación y a la Subdirección de Participación Ciudadana, que entre todos hemos construido esto y que queremos que nuestros comunales en Antioquia y en el municipio de Envigado tengan y se puedan interpretar mejor la norma. Antes de esto quería decirles, sí, es la primer cartilla que a nivel del Departamento de Antioquia ha hecho impacto. Nosotros estuvimos en la Asamblea Departamental la semana pasada, donde recibimos un reconocimiento allá como líderes y me llenó de orgullo decir que la Secretaría de Participación Ciudadana en la Gobernación quería decirnos que quería copiar parte de esa cartilla para poderse la llevar a los líderes. Quedamos de hablar con ella, miremos a ver cómo se puede hacer para compartir esto. Lo otro es decirles que esa es la herramienta que le estamos dando a nuestros líderes de la Junta de Dirección Comunal del municipio de Envigado para que ellos puedan trabajar y podamos trabajar todos. Vamos entonces a hablar, Pacho, arranque usted con el artículo 24. Esto es simplemente como para que analicemos y realmente veamos la incidencia y el querer desde el ministerio para con los comunales, pero que sin el consejo, sin la administración. Queda como cuando un secretario de planeación me dijo que fui a decirle, por favor, es que la ley lo trae. Y me dice, tranquilo, Pacho, que nosotros tenemos más de 10.000 leyes que no cumplimos. Y qué belleza. El artículo 24 dice, pasantías y prácticas profesionales. El gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Educación Nacional permitirá la realización del servicio social escolar obligatorio de estudiantes de educación media como apoyo a organismos de acción comunal en los términos del artículo 97 de la ley 115 del 94 sin detrimento de la autonomía institucional de las instituciones educativas para definir el propósito del servicio social escolar obligatorio en coherencia con su proyecto educativo institucional. Para ello, las instituciones educativas podrán coordinar con los organismos de acción comunal el desarrollo de las horas teóricas y prácticas de estudiantes de educación media y su respectiva certificación. Las AUC podrán hacer convenios interadministrativos o acuerdos de voluntades con universidades e instituciones de educación superior para que los estudiantes realicen prácticas profesionales judicaturas y o pasantías en los diferentes organismos de acción comunal. Aquí no estamos solamente quedándonos en ese grupito, en esa comunidad. Tenemos que trascender a la universidad y que esos servicios que la universidad nos puedan prestar a las juntas para llegarle a nuestras comunidades. Pero hay que hacer ese vínculo y tener la voluntad para hacerlo. ¿Quieres decir algo, hermano? Sí, que es que yo lo viví en carne propia aquí en el municipio de Envigado y más concretamente con la Secretaría de Educación, no ahora. En otra hora había una funcionaria que decía que los estudiantes no podían ser certificados por las organizaciones comunales. Y es que el trabajo social lo deben realizar. La palabra lo dice trabajo social. ¿En dónde lo van a realizar? En las juntas de gestión comunales que tienen en sus barrios. Es la forma de que ellos presten ese servicio, retribuyan, sobre todo los que han sido decados. Ahorita nos abren las puertas también con las universidades. Nosotros en alguna época tuvimos aquí en Azocomunal Envigado, consultorio jurídico que lo decía y yo lo dije y se lo dije a la rectora. Le dije, es que ustedes tienen que salir de ese claustro. ¿Por qué? Porque los estudiantes que salen a hacer sus prácticas no tienen dónde hacerlo. Muchas veces se van para otros sitios. Cuando aquí hay comunidades que estamos requiriendo del servicio de esos profesionales y que lo pueden hacer y Azocomunal lo puede certificar perfectamente. Muchas gracias. Continúe, Pacho. El artículo 25 de la Ley 21 de 66 del 18 de diciembre de 2021 dice que los integrantes de los organismos de acción comunal adelantarán acercamiento con las instituciones educativas del área de influencia de la organización comunal con el fin de gestionar iniciativas como la cátedra comunal o la formación de los comunalitos o el servicio social de los estudiantes de grados superiores. Aquí, Secretaría de Educación tenemos que mirar esta parte y que tenemos que crear generar en esos niños y en esas juventudes este trabajo comunal que ya nos estamos volviendo viejos ya estamos viejos y ya estamos cansados los que venimos ahí tantos años 20, 25, 30 años luchándolo ahí necesitamos ese relevo generacional y que eso inicie desde las escuelas ahí el llamadito de atención a la Secretaría de Educación para mirar y concertar en qué momentos y en qué forma podemos llegar nosotros a sembrar esa semilla comunal a esos niños y juventudes que estamos en este momento creando. Pasando al artículo 30 Comisión Accidental otro tema bastante ácido Comisión Accidental para la Atención de Emergencias En los casos en que el Presidente de la República declare estado de excepción deberá integrarse las Comisiones Accidentales para la Atención de Emergencias en cada uno de los siguientes en cada uno de los organismos comunales esta gestión estará integrada por personas que designen la Asamblea General en cada uno de los organismos de acción comunal y contará con la participación de delegados del gobierno local ahí hago énfasis precisamente porque ahí es donde la administración debe poner ese grano de arena o esa volquetada de arena que necesitamos nosotros para poder llegar a esos momentos que requiera el país y en este caso pues nuestro municipio en Vigado que tanto queremos delegados del gobierno local al cual pertenece el organismo de la acción comunal y en representación de la Junta la Comisión Accidental para la Atención de Emergencias diseñará formulará aprobará y adoptará un plan de acción en el que se establezca una estrategia comunal para la superación de la situación de crisis siguiendo los lineamientos y directrices impartidas por el Ministerio del Interior y en articulación con el plan de acción del organismo de acción comunal de grado superior el parágrafo uno nos dice el Ministerio del Interior promedio de la Dirección para la Democracia y la Participación Ciudadana y la Acción Comunal o quien haga sus veces estipulará los lineamientos y directrices pertinentes para la prevención control y seguimiento de la contingencia los cuales deberán ser incorporados dentro del plan de acción de cada organismo de acción comunal ahí está ahí estaría el artículo 30 y viene algo que que de pronto casi todos esperamos aunque trabajamos sin esperarlo lo seguimos haciendo pero que es bueno que es el artículo 39 que habla de los beneficios para los dignatarios que se podrá dar se podrá dar y podrán el Consejo en el plan en el en el presupuesto incluir para que eso se dé dice artículo 39 beneficios para los dignatarios adicionales los que señalen los estatutos los dignatarios del organismo de acción comunal podrán tener los siguientes beneficios quien ejerza la representación legal de un organismo de acción comunal podrá percibir ingresos provenientes de los recursos propios generados por el organismo para gastos de representación previa reglamentación en estatutos y en autorización de la asamblea respectiva b escena la escuela superior de administración pública es app la universidad nacional abierta y a distancia un app y las demás universidades públicas podrán crear programas gratuitos presenciales o virtuales y de acceso prioritario de capacitación y formación técnica tecnológica profesional posgrado o de formación continua destinado a los dignatarios del organismo de acción comunal que contribuyan al desarrollo económico y productivo de las comunidades el c las entidades territoriales podrán entregar a quienes ejerzan la representación legal o sean miembros de la junta de acción de la junta directiva de un organismo de acción comunal un subsidio en el sistema integrado de transporte o intermunicipal del municipio o distrito en el que resida o su equivalente correspondiente al 50% del valor de hasta 60 pasajes con el fin de garantizar el óptimo desarrollo de sus funciones aplicando también para transporte veredal en todo caso será solo para una perdona por junta de acción comunal las entidades territoriales perdón que establezcan este subsidio reglamentarán previamente la fuente presupuestal que lo financia y la garantía de su efectividad el de las entidades territoriales certificadas en educación podrán diseñar y promover programas de beneficio de incentivos que promuevan la inclusión la incursión perdón de jóvenes entre los 14 y 28 años en los organismos comunales el F en caso de desplazamiento o amenaza que dificulte el desarrollo de su función como dignatario este podrá mantener su dignidad a pesar de no estar en su territorio por lo anterior ningún dignatario que se encuentre bajo esta situación podrá ser sancionado por incluir por incumplir el deber contemplado el deber contemplado en el literal C del artículo 28 de la presente ley siempre y cuando certifique por la autoridad competente que su vida e integridad se encuentran ante un peligro efectivo y eminente muy brincadito porque si nos sentáramos aquí nos quedábamos pero por eso necesitamos que las personas que se le vayan de verdad a hacer una presentación en la parte comunal se le dedique muy buen rato aquí tenemos el artículo 67 que este sí lo hemos tratado con el señor alcalde inclusive con la nuestra secretaria de planeación pero la verdad hasta el momento no no hemos visto la efectividad a pesar de que inclusive en algún momento hicimos el contacto directamente con obras públicas pero el requerimiento era que se hiciera a nivel desde planeación para que se haga a nivel municipal el artículo 67 habla de tarifa diferencial en los servicios públicos domiciliarios dice como parte de la responsabilidad social empresarial y teniendo en cuenta la colaboración que los organismos de acción comunal pueden prestar en la lucha contra la ilegalidad en las conexiones de servicios públicos las empresas de servicios públicos domiciliarios podrán con cargo a sus propios recursos aplicar una tarifa diferencial en todos los inmuebles donde funcionan exclusivamente los salones comunales correspondiente a la tarifa aplicable del estrato residencial uno pero es una gestión que requerimos que desde la administración se inicie y haga una una digamos consulta o averiguación de qué locales tenemos que sean única y exclusivamente de la junta de acción comunal para que se logre ese beneficio ya que hay algunas que tenemos en el estrato 3 y en el estrato 4 que de pronto los servicios públicos se encarecen y les toca asumirlos entonces para que también lo tengamos en cuenta continuante Hernán bueno vamos muchas gracias compañero vamos al artículo 40 nos devolvemos un poquito compañeros allá en el 40 vamos al artículo 40 es importante que tengamos en cuenta lo siguiente en este en este artículo 40 nos habla de la interlocución en esa interlocución yo quiero dejarles claro lo que realmente 46 40 bueno vamos al artículo 40 para que no perdamos como el ritmo vamos a seguir el orden de los artículos porque sé que es un problema para ustedes manejar allá entonces la interlocución habla de que las autoridades del respectivo departamento distrito municipio o localidad atenderán a los organismos de primero y segundo grado por lo menos una vez al año con la presencia indelegable del mandatario respectivo según la reglamentación que expide el ente territorial en la materia y me voy directamente al al literal C dice los consejos municipales y asambleas departamentales deberán destinar por lo menos una sección semestral para escuchar de forma exclusiva los representantes de las asociaciones y federaciones de acción comunal con el objeto de debatir y discutir sobre las necesidades y problemáticas que presenten los organismos de acción comunal en la forma que lo regule la entidad territorial correspondiente esta sección podrá hacerse en forma podrá hacerse en época de discusión del presupuesto de la respectiva entidad territorial yo voy a hacer énfasis ahí con esto porque me parece demasiado importante el compañero vicepresidente lo decía ahora ojalá antes de que subprueben ese presupuesto tengan en cuenta esto gloria a dios que nos dieron ustedes la oportunidad de estar hoy aquí porque llegamos en el momento justo y oportuno no tener lo que nos pasó en el periodo pasado en plena pandemia en situaciones súper difíciles socializar un plan de desarrollo que no es fácil bueno vamos también al artículo 47 en el artículo 47 quiero hablarles de la articulación de los planes estratégicos de desarrollo comunal con los planes de entidades territoriales en el artículo 47 entonces ya hemos tocado el tema pero yo quiero que al consejo le quede claro eso estos planes de desarrollo comunal que la ley 2166 nos obliga a tener debemos ser articulados con los planes de desarrollo del municipio con el plan territorial entonces hemos hecho la tarea como debe ser todos juiciosos acudir a la comisión del plan para entregarle las propuestas del plan de desarrollo al consejo municipal a planeación municipal al alcalde y en fin a los que correspondan para hacer este trabajo entonces habla muy claro de la situación de los a nosotros ya las juntas de dirección comunal o mejor a las asociaciones de juntas municipales nos toca elaborar ese plan de desarrollo en en compañía de todas las juntas de dirección comunal cada uno tenemos que hacer un plan de acción y con esos planes de acciones se va a construir lo que es el plan de desarrollo a su comunal estará ya organizando para más adelante un trabajo mancomunado con cada junta de dirección comunal para poder organizar y extraer de ahí lo más relevante de cada necesidad de cada comunidad entonces creo que está muy claro y voy a leer el parágrafo tres que habla de los planes de desarrollo comunal y comunitario de los organismos de acción comunal que se ubiquen en los municipios y distritos decreto ley 893 de 2017 o la norma que lo modifique adicione o sustituya deberá prever las iniciativas contempladas de los programas del desarrollo con enfoque territorial y los planes de acción para la transformación regional patria o en su bueno o en su momento la hoja de ruta que se incorpore en ese proceso entonces dice que en el parágrafo cuatro que el ministerio del interior en coordinación con el departamento nacional de planeación promoverá herramientas técnicas y pedagógicas que permitan la definición alcance formulación adopción seguimiento y evaluación entre otros de los planes estratégicos de desarrollo comunal y los planes de acción de los organismos de acción comunal entonces mire que tenemos que trabajar muy mancomunadamente con este proceso en el artículo 63 vamos al artículo 63 por favor ustedes dirán que estamos muy cansones pero yo quiero es que a su comunal hoy aproveche la mayor parte de estos concejales que están aquí hoy presentes para que socialicemos lo que es la ley 2166 y por lo menos ustedes tengan idea de qué rige a las juntas de acción comunal qué rige a los organismos comunales para trabajar cuál es la norma o el marco jurídico legal establecido para que estas juntas funcionen en los municipios y dice en el artículo 63 dice conforme en el artículo 141 de la ley 136 del 94 los organismos comunales poderán vincularse al desarrollo y mejoramiento municipal mediante su participación en el ejercicio de sus funciones la prestación de bienes y servicios o la ejecución de obras públicas a cargo de la administración central o descentralizada los contratos o convenios que celebren con los organismos comunales se realizarán de acuerdo con la ley y sus objetivos se regularán en el régimen vigente de contratación para organizaciones solidarias nos está dando esa opción esa oportunidad de poder entrar a contratar aquí hay muchas entidades señores concejales que yo lo digo presidenta que creen que los comunales no somos capaces de organizar y he escuchado de parte de algunos que dicen no es que no tienen idoneidad es que nosotros aquí no necesitamos idoneidad nosotros sabemos quién sabe hacer no sabemos hacer empanadas pero sabe quién las hace muy buenas también podemos decir nosotros en este momento tenemos la contratación social que arrancó a su comunal desde el año 2014 concejales y hasta ahora nadie ha quedado mal en esa contratación hoy la tenemos por 68 millones 500 y todo viene funcionando sobre ruedas esto fue en la administración del doctor Héctor Londoño cuando le empezamos a decir que por ley 1551 de 2012 podíamos entrar a contratar la Junta de Dirección Comunal hoy les podemos decir a los concejales a los entes descentralizados que por ley 2166 también podemos entrar a contratar con las empresas programas y proyectos que ustedes tienen hasta la menor cuantía entonces de ahí que nosotros podemos visualizar que posiblemente con el INDER que lo invitamos para que estuviera hoy presente acá con enviaseo podíamos entrar a ser parte de estos procesos y quién mejor que la Junta de Dirección Comunal podamos decir recibimos beneficio porque tenemos la contratación nosotros mismos hacemos nuestras obras a quién le va a caer la comunidad si nosotros hacemos las cosas mal hoy en día podemos sentirnos orgullosos de la contratación social nadie ha quedado mal todos se vienen y no tenemos arquitectos ni tenemos ingenieros ni tenemos contadores pero los conseguimos claro que en la organización tengo que decirlo también hoy en día tenemos profesionales tenemos abogados que hacen parte de la Junta de Dirección Comunal tenemos contadores públicos que hacen parte del proceso de la Junta de Dirección Comunal tenemos administradores de empresas que hacen parte de la Junta de Dirección Comunal y podemos contratar los servicios con cualquier profesional en el momento que lo necesitemos entonces temor a quedar mal no creo que sea eso ya eso es más una voluntad política de que podamos incluirnos que seamos incluidos los comunales en estos procesos de contratación que tiene el municipio fuera de eso tengo que contarles hoy aprovechar este espacio para decirles que en buena hora por ejemplo para los comunales a nivel nacional en Colombia nos llegó con el señor presidente de la república nuevas alternativas de trabajo serán las juntas de acción comunal quienes van a ser a manejar el PAE van a ser las juntas de acción comunal quienes van a manejar las vías terciarias en Colombia van a ser las juntas de acción comunal quienes van a manejar muchos programas y proyectos que desde lo cotidiano nosotros sabemos hacer y que está comprobado que el dinero rinde más cuando lo hace una junta de acción comunal o un líder comunal que lo cuando lo hacen con una contratación externa que hay menos problemas de corrupción que hay más seguridad con nuestros propios líderes trabajando y eso ya lo hemos demostrado eso nos va a beneficiar a los comunales en todo Colombia hoy en día bueno ya queremos también decirles de los equipamientos comunales vamos a hablar del artículo 68 que esta parte es importante señores concejales queremos ver el apoyo de todos ustedes en este artículo dice podrá destinarse un rubro del recaudo del impuesto predial municipal o distrital para la construcción mejoramiento y acondicionamiento del equipo comunal tales como salones comunales casetas comunales infraestructura deportiva cultural y demás equipamientos comunales de propiedad del municipio distrito u organismo de acción comunal legalmente constituido igualmente en los bienes sobre los cuales ejerza de manera legal posesión goce uso tenencia o disfrute del bien a cualquier título siempre y cuando no se vaya a interrumpir en el tiempo los departamentos podrán con recursos propios realizar las inversiones de que trata este artículo mediante la reglamentación que para tal efecto se establezca entonces mire que se abre en un abanico de oportunidades se abre en un abanico de esperanzas para los líderes comunales ustedes no saben cuánto tiempo cuánto sufre un líder comunal de los que ustedes ven en la barra detrás del señor alcalde para una sede porque no tenemos sede que esa sede la recibimos en comodato y que esas comodato muchos tienen que pagar en la rienda muchas veces otras veces nos toca pagar los servicios públicos sacar no sé de dónde pero haciendo eventos haciendo actividades se cancelan los servicios públicos entonces mire que son cosas que tenemos que tener en cuenta hoy en día por ejemplo a su comunal está sin sede y bien sabemos lo voy a decir aquí públicamente para que no se me vaya a malinterpretar el señor alcalde nos brindó una oportunidad de una sede porque en este momento estamos trabajando desde la casa de la secretaria porque en la parte donde estábamos nos robaron y fuera de eso es un nido de palomas que nos dañó mucha papelería no tenemos cómo ir a ese acceso allá a trabajar y hoy estamos rodando estamos atendiendo desde este paseo y estamos desde la casa de la secretaria el señor alcalde de muy buen corazón nos dijo compramos una sede para la junta de acción comunal la magnolia perdón la barriomesa aquí está la presidenta lo quiero decir con orgullo esa señora lleva 20 años buscando esa sede hoy se la dan y nos dice que la compartamos yo creo que no es justo nosotros como comunales tenemos que ser claros que el esfuerzo que ella ha hecho que viene haciendo para tener su sede propia no lo podemos truncar nosotros diciendo metiéndonos allá a su comunal necesita de su propio espacio nosotros estuvimos 25 años ahí enseguida y ya ahora nos toca que seguir luchando para ver dónde vamos a ubicarnos pero seguiremos en eso quiero decirle a mi compañera presidenta Marleni que desde su comunal cuente que nosotros no vamos a aceptar con el señor alcalde así lo tenga toda la intención y la buena voluntad de irnos a interrumpir ese sueño que usted tenía desde hace más de 20 años nos quedaremos tampoco no nos recibe bueno muchas gracias de todas maneras nosotros seguimos luchando tenemos que seguir diciéndole y posesionándolo cuando estamos hablando de los equipamentos entonces ahí hay algo muy importante de la de la política pública en el artículo 84 Pacho el artículo 84 de la política pública de la acción comunal ya va siendo hora de que de que creemos de que creamos nuestra propia política pública comunal en Vigado ya se está construyendo la política pública comunal a nivel nacional estamos esperando que termine que salga para nosotros empezar obviamente a pegarnos de ella aquí nos hablan de política pública de participación ciudadana que desde 2011 se crea se engaveta y volvemos a empezar a hablar de política pública de participación ciudadana en el 2015 y esta es la obra que llevamos siete años y no ha podido salir siete años yo sé yo sé que ya pasó por acá sé que tuvo una revisión porque algunos líderes o algunas personas no vieron conveniente la cancelación del comité técnico que lo van a revivir y todo el cuento lo que sí digo yo es que llevamos 2011 2022 buscando una política pública incidente en las comunidades y que esa política pública obviamente deberá traer las herramientas para que estos líderes que nos las pasamos en el barrio capoteando problemas sin plata tratando de solucionar problemas sin plata pues realmente pueda ser incidente y se trabaje para ese fin lo que nos dice aquí es el ministerio y el interior a través de la dirección para la democracia y la participación ciudadana y la acción comunal en concertación con la confederación nacional de acción comunal con el acompañamiento técnico del departamento nacional de planeación deberá determinar a perdón los lineamientos para la formulación implementación y evaluación de la política pública en un plazo no mayor a 18 meses a partir de la vigencia de la presente ley la elaboración de esta política tendrá en cuenta las evaluaciones de resultados de impacto de la implementación de los documentos COMPES 369 de 2010 y 3955 de 2018 es únicamente para hacer mención pues lo que es la política pública que estamos haciendo venimos construyendo acá en Envigado y la modificación del de los planes de esa no perdón no tiene otro nombre pero es política pública y modificación del sistema general de participación algo así para que obviamente la salga y cuando salga sea realmente incidente en esas comunidades el artículo 89 habla de la financiación de proyectos que también hablamos nosotros que los comunales nos convertimos a limoneros y tienen toda la razón andamos toda la no generalizo no todos pero esperamos solamente que el concejal nos mande los muñequitos para diciembre y esa no es el hecho nosotros tenemos que generar pero también desde aquí desde la administración y desde el consejo lo que estaba diciendo Hernán ahoritica con las empresas que tiene el municipio las secretarías nosotros tenemos gente capacitada para hacer algunas funciones que podrían entrar a contratar con las juntas de acción comunal en los barrios si desde aso comunal no a nivel municipal se puede dar a nivel barrial o a nivel zonal bienvenidos porque tenemos gente idónea capacitada preparada y si no los conseguimos para no seguir con esos comunales limoneros que estamos andando a toda hora detrás de un concejal para que nos dé lo que es darle las oportunidades darle las herramientas para que salgamos de ese de esa pobreza en que mantenemos gente que por ejemplo las sedes aquí la ley nos habla de los equipamientos muy bonito y todo la junta de acción comunal del barrio las orquídeas pagar riendo hace tres años y servicios los otros que hicieron cerraron apaguí vámonos que muchas juntas fueron a cancelar personerías jurídicas porque no había forma de colaborarles con el arriendo les dije en unos momentos la junta de acción comunal no es este espacio la junta de acción comunal son ustedes las personas que integran estos grupos es el ser humano y van a seguir trabajando afortunadamente se logró que no cancelaran a las personerías jurídicas porque estaban dispuestos a cancelarla porque la administración en un momento dado dijo no les puedo ayudar con el arriendo entonces pensemos en todo ello para no vivir de limona para no tener que mandar como en alguna época mandaban al consejo a pedir algo que hasta me da pena decirlo azúcar papel higiénico y café cada vez mandaban a pedir eso acá que dejen de ser sinvergüenzas si no tenemos hagamos la forma y desde ese momento nunca más tuvimos que volver aquí a pedirles el café papel higiénico y el azúcar porque nosotros también tenemos las capacidades pero necesitamos el apoyo el respaldo del consejo y que lo piensen muy bien ahorita que van a aprobar el presupuesto esos aspectos para que no sigamos en lo mismo el artículo 99 habla del día comunal ya lo mencionó Hernán se celebró en Colombia ahorita el 11 el domingo aquí en Envigado lo vamos a celebrar el 18 ahorita decía que íbamos en retroceso que habíamos avanzado para 5 comunales ahorita me dijeron que solamente haya para 3 afortunadamente logramos que fueran para 4 quienes son los 4 presidentes vicepresidentes secretarios y punto entonces el resto de gente que todo el año está detrás de nosotros que nos acompañan en estos procesos que hacemos con ellos cuando los vamos a convocar yo he pensado en algo más grande y lo he soñado siempre más grande pero bueno al menos lo tenemos y lo vamos a celebrar el 18 el 18 de noviembre en la en San Marcos en el 6 de San Marcos en el artículo 100 nos hablan de que corresponderá a los gobernantes y alcaldes en coordinación con funcionarios y los promotores que atienden el programa de desarrollo de la comunidad de las entidades oficiales y del sector privado la elaboración de acciones que exalten los méritos de la orgullosidad de las personas dedicadas a la acción comunal yo siempre les he dicho a los compañeros míos el que se meta en este cuento esperando palmaditas de entrada se jodió aquí hay que trabajar sin esperar nada pero si algún líder o recibe pues eso es de todas maneras un cariñito y un impulso para que continúe con la tarea para que siga trabajando por esa por esa comunidad a la cual representa pues aquí pues nos hablan de esa de ese cariñito que todo el mundo espera o aunque no lo espere que si le llega de todas maneras es da moral dice el parágrafo dice adelantarán las actuaciones necesarias para dar cumplimiento y realce nacional a la celebración cívica de que trata la ley el artículo 101 también lo ha mencionado los juegos comunales pues más que leerles textualmente ahí lo que quisiera decirles es simplemente de que se había dado se venía dando lo veníamos nosotros realizando les contaba en alguna oportunidad que nos dieron en un año siete millones de pesos donde veníamos de que a una corporación aquí en Envigado le daban ochenta noventa millones de pesos para que ejecutara los juegos comunales donde los que menos participaban eran los comunales y mucho menos de Envigado nosotros logramos que con siete millones que en ese momento me dice Hernán no vamos a hacer nada y lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer y vamos a demostrar de que con poco se puede hacer más hicimos más disciplinas era solo fútbol hicimos voleibol básquetbol ¿qué pretendemos nosotros ahora? no solamente sea fútbol es que usala voleibol y básquetbol necesitamos recrear otras disciplinas que son necesarias para el esparcimiento de las comunidades y de ahí también necesitamos que el consejo nos se pellizque y nos meta ahí algo de presupuesto para los juegos comunales que se deben dar y no solamente los juegos sino los barriales con las comunidades al interior de las comunidades hacer esas actividades nos dice aquí será el máximo evento del deporte social comunitario dirigido por el Ministerio del Interior Ministerio del Deporte y la Confederación Nacional de la Acción Comunal su énfasis será serán los deportes tradicionales populares y su realización será compartida con las entidades que realicen su función a nivel municipal distrital departamental regional y nacional los cuales serán concertados y desarrollados con los organismos comunales del territorio yo creo que yo termino aquí con el 108 que hablamos de lo que es el presupuesto para la consolidación de la acción comunal el gobierno nacional identificará las necesidades y oportunidades de la financiación para consolidar la ruta integral de promoción de los derechos humanos y el respeto por la vida de los miembros de los organismos de acción comunal en el anteproyecto y proyecto del presupuesto general de la nación especificando las partidas presupuestales especificadas específicas que se destinen hacia dicho fin especialmente en las apropiaciones relacionadas con el gasto social para los territorios con mayor prevalencia de actos de violencia y violación de derechos humanos contra los líderes comunales aquí pues puede ser que no los conozcan pero aquí en este municipio hemos tenido líderes que han tenido se han desplazado los han desplazado y no hemos visualizado esa problemática con ese líder o con esa comunidad donde ocurren estos eventos también tenemos que visualizarlos y tenerlos en cuenta porque son seres humanos que sienten y les duele que desde sus propias comunidades tengan que salir desplazados para otros lados o fuera del municipio muchísimas gracias bueno muchas gracias compañeros ya para rematar esta parte quiero darle un agradecimiento muy especial a la Contralora Municipal a la personería también pero les cuento nosotros venimos adelantando con la Contraloría los directivos de aso comunal una capacitación sobre contratación estatal manejo de SECOP 1 y SECOP 2 ¿por qué? porque nosotros tenemos que ser gestores de nuestro propio desarrollo tenemos que tener conocimiento de la contratación estatal y esa es una de las cosas que nos tenemos que ir preparando compañeros comunales desde ya con la Contraloría tenemos pendiente para el año entrante ya con el resto de líderes de las comunidades de las juntas dirección comunal hacer esta misma capacitación pero en una forma mucho más tranquila porque es que ya en este momento pensar en algo es muy difícil de todas maneras un agradecimiento muy especial a ellos no podemos dejar pasar por alto porque la Contraloría nos ha tendido la mano ahora en ese sentido y es lo que necesitamos hacer quiero decirles que con el apoyo de ustedes seguramente nosotros vamos a estar mucho mejor y comentarles que en este momento por lo menos Asocomunal Envigado tiene un reconocimiento en el departamento grande por la forma tan organizada como hemos llevado nuestros programas hemos tenido totalmente todo al día no hemos tenido dificultades como lo y no faltan los problemas como en toda parte pero es normal y los tenemos que ir superando la realmente todo este éxito se lo debemos es al esfuerzo a la dedicación de todo y cada uno de los miembros de la Asocomunal Envigado que tengo que darle un agradecimiento también al respaldo de los líderes y como le digo Dios nos bendiga a todos Dios los bendiga a ustedes muchas gracias por escucharnos Presidenta y estamos dispuestos a cualquier a responder cualquier pregunta o duda que tengan le doy el uso de la palabra a Carlos Sosa con los buenos días para usted señora Presidenta nuestro Vicepresidente los colegas concejales la doctora Paula el presidente de Asocomunal Hernán sus compañeros de equipo las personas de las barras y todos los presidentes de acciones comunales que nos acompañan la Contralora y el equipo del Consejo tengan todos muy buenos días yo solo quiero resaltar el trabajo de las acciones comunales de lo que ustedes hacen y lo difícil que es porque aquí también tenemos concejales comunales Efraín Carlos Sosa que más de pronto vino de una acción comunal pues nosotros llegamos desde las acciones comunales donde vimos la dificultad que ustedes están hablando hoy donde no llegaban los presupuestos no llegaban las obras y nos tocó unirnos para llegar acá y cambiar un poquito el estado de esos barrios donde trabajábamos porque no llegaban las obras nosotros le cuento que nos unimos 10 acciones comunales 10 presidentes muy racios y formamos una lista del consejo entre 10 presidentes y líderes de los barrios hicimos los 17 y de primera vez llegamos al consejo en Vigado paradigma porque aquí decían quién era el concejal y cómo era hasta que nosotros llegamos por primera vez llegó primero Efraín pero en una lista que lo pusieron nosotros llegamos solos con la derraquera y nos hemos sostenido siempre con las mismas acciones comunales ahí estamos trabajando de pronto no nos metemos mucho con ustedes a ganas o comunal pero nosotros trabajamos pero ahí yo veo a varios del equipo que están en las barras o sea hay ejemplos que yo también les pongo para que lleguen aquí a cambiar la historia para que no tengan que estar pidiendo un pesito para los pasajes no aquí cuando cogimos la presidencia cogimos el consejo a las acciones que traen con nosotros se les da algo para eso para los pasajes para los viáticos siempre los que han trabajado desde que yo llegué por lo duro que yo sé que es esto que no les toca nada acá pero nosotros vamos a tratar de hablar con el alcalde pero usted está muy tranquilo si lo tienen que estar yo no voté por Petro pero si él les cumple que tengo un amigo por ahí arriba que les van a cumplir ustedes van a contratar casi todo lo del estado casi todo hasta la obra pública lo del PAE y muchas cosas más vendrán a partir del próximo año para tener esas acciones comunales va a ser muy importante para los alcaldes tenerla en las manos porque con ustedes van a hacer muchas cosas así es pues que espero que se capaciten como lo dijo con la doctora Lucrecia con todo lo que tienen que capacitar porque les vendrán tiempos mejores por todo lo que ustedes lucharon ahora creo que con la ayuda de Dios y este señor les cumpla lo van a hacer muy bien y van a tener que van a tener recursos suficientes para poder hacer muchas cosas que siempre han querido hacer que bueno que bueno que volvieran nuevos torneos a su comunal que bueno le cuento que el primero nos lo ganamos de fútbol hace muchos años pero muchos acá en el dorado torneos cuando J. Mario fue alcalde que él lo hizo desde mi barrio ¿sabe qué nos ganamos? un lote en el barrio eso fue el premio nos regalaron un lote y con eso hoy tenemos la sede comunal la ludoteca e hicimos 12 apartamentos de interés social con ese lote entonces miren que bueno y que la ciudad del municipio y hayan premios buenos pero aquí yo del gerente del INDER que todo esto es de la mayor alegría porque los barrios salen a acompañar los migras si quiere espérenme que ellos hablen y ya después les doy el uso de la palabra Leo Alzate gracias presidenta un saludo muy especial para todos los que se encuentran en las barras los compañeros concejales una feliz semana también a su comunal quien nos visita en el día de hoy que bueno tenerlos por aquí creo que hace rato no venía al consejo municipal y siempre es interesante pues estar en diálogos constantes yo al respecto pues tengo como varios interrogantes para presentarles y de igual manera pues también unirme como a esa solicitud que acaba de hacer nuestro compañero Carlos Sosa que bueno que la administración pueda apoyar más las iniciativas y sobre todo conocer más en profundidad el plan estratégico que ustedes hoy nos brevemente nos han descrito para también mirar como desde aquí podemos aunar esfuerzos para su cumplimiento a un año ya de cerrar este plan de desarrollo si bien yo quiero como tomar como el último discurso de Francisco que en últimas entiendo el desespero o la desesperanza de lo que a veces implica ser un líder que que va arando en el mar sin tener a veces respuestas importantes de lo que se quiere solo que la palabra limosnero si me dejó como bastante sacudido porque no sé si realmente se sienten en esa en esa posición y de serlo pues hago un llamado pues a la administración para que busquemos la manera de cómo podemos apoyar más decididamente a nuestros líderes comunales en segunda instancia a mí me hubiera gustado mucho ver en la presentación que ustedes nos traen pues también que se ha venido invirtiendo en términos de lo que ustedes denominan la contratación social cómo va en que se han invertido los recursos que se han asignado porque aquí mientras los escuchaba yo me hacía una pregunta y quedo también llevarlos a la reflexión con esto qué los hace a ustedes distintos de otros líderes y de otras prácticas de liderazgo que se viven en el municipio de Envigado y si elimináramos las juntas de acción comunal qué pasaría en el municipio sería una reflexión ahí importante esto lo digo porque qué bueno que en la próxima visita y ya que la ley ya ha sido clara de que aquí los tenemos que tener cada semestre qué es lo que realmente hace a su comunal si un envigadeño que está hoy viendo nuestra sesión no sabe nada de a su comunal no sabe nada de acciones comunales hoy cómo se entera realmente de lo que está haciendo las acciones comunales en nuestro territorio y de pronto ustedes y los líderes que están en las barras me pueden decir pero cómo así si todo el mundo conoce lo que hace un líder comunal y nunca podemos partir de los supuestos entonces hoy si me faltó a mí en la presentación cómo ver las experiencias exitosas lo que se lleva a cabo en los territorios o en los barrios qué es eso a lo que se están dedicando hoy las acciones comunales y qué es lo que los distingue realmente por ejemplo de un comité zonal o de otras instancias representativas en nuestro municipio y finalmente invitarlos para que en esa apuesta que tenemos hoy de plan de en la construcción de plan de desarrollo nacional qué bueno que las acciones comunales y es una invitación y si se quiere una tarea que también quiero dejarles a las acciones comunales y es cómo empezamos a apoyar todos los asuntos de convivencia y de paz desde nuestros barrios de cómo nos unimos a ese propósito del presidente de que nuestros territorios realmente contribuyan a esa paz total de la que hoy estamos hablando a nivel nacional creo que ustedes tienen hoy mucho que aportarle a esas iniciativas del gobierno nacional por lo demás yo insisto que ustedes son muy importantes y me queda sonando mucho ese adjetivo tan fuerte pero como una tarea también de cómo vamos buscando mejores alternativas para que el movimiento comunal en nuestro municipio se fortalezca mucho más muchas gracias señora presidenta le doy el uso de la palabra Efraín Echeverry Gil ahorita que terminen los concejales les doy el uso de la palabra gracias señora presidente por concederme el uso de la palabra un saludo muy especial para usted vicepresidente primer y segundo para los demás honorables concejales para para Hernán para Francisco Mónica Luz Estela y para todos los comunales que nos acompañan en las barras a los funcionarios de la administración pública a quienes nos siguen a través de las redes sociales yo ingresé al movimiento comunitario en el año 1978 estuve durante 20 años como dirigente comunitario y comunal ayude o mejor dicho soy fundador de la Junta de Acción Comunal de la misma parte alta y fundador de la Junta de Acción Comunal de Gualandalles estuve 20 años después de 20 años a través de un proceso que se hizo con la con las juntas de acción comunal me presenté para el consejo de Envigado y también llegué al consejo de Envigado a través de las juntas de acción comunal y aún estoy aquí trabajando en el consejo reconozco aplaudo y felicito las juntas de acción comunal la problemática de la junta de acción comunal queda claro Hernán y Francisco leían la ley comunal o algunos artículos de la ley comunal pero es que la ley se queda solamente en el escrito porque si ustedes miran la mayoría de los artículos dicen podrán y podrán decir si se quiere hacer a veces como decimos nosotros si nos da la gana mientras en la ley no quede escrito se hará o tendrá el derecho ustedes no tienen nada podrá eso si se quiere o sea ahí no existe ahí no existe ninguna ley que realmente proteja a las juntas de acción comunal hoy por ejemplo todavía no hemos aprobado el proyecto de política pública de participación ciudadana y precisamente porque hay una discusión que no ha quedado clara frente a ese proyecto por eso ni siquiera ha sido todavía aprobada las dificultades de las juntas de acción comunal han existido desde el momento en que fueron fundadas pero hoy las juntas de acción comunal han encontrado problemas distintos a los que se tenían en la época de hace 40 años 40 años las juntas de acción comunal se habían en el en el estado o en las comunidades o en los o en los municipios en las veredas y corregimientos para el trabajo de que decíamos de pico y pala hoy ya no hoy ha cambiado la política hoy totalmente diferente hoy no son juntas de acción comunal de pico y pala hoy las juntas de acción comunal tienen que tener otras proyecciones diferentes a las que se tenían en esa época ya todo ese trabajo hoy es casi que responsabilidad propia del estado del estado que también se queda corto y que diría que cuando se le quitó esa verdadera función comunal porque yo digo que se le ha quitado se ha perdido un espacio grandísimo quien dijo que todavía no existen obras por hacer en los barrios en todos los barrios incluso en Envigado que podrían tranquilamente ejecutar las juntas de acción comunal funcionaban yo tiré mucho pico y pala recuerdo que tiramos pala haciendo los rieles de arenales que tiramos pala haciendo la placa deportiva del alto de las flores que tiramos pico y pala haciendo la mayoría de las escalas de los barrios de las minas que eran muy pendientes y todo eso se hizo con las juntas de acción comunal y se ha perdido realmente ese significado de juntas de acción comunal y a eso se agrega que han aparecido los comités funales y los comités de participación comunitaria ahí también uno diría bueno como decía Leo que pasa entonces en que queda entonces la verdadera representación de las juntas de acción comunal con estas nuevas organizaciones que han aparecido en el escenario comunitario y político ese tema también hay que tratarlo para darle una verdadera importancia que se merece y que se ha ganado las juntas de acción comunal a través de los años y como decía Carlos pues eso fará que el presidente actual haga una verdadera ley de política pública comunal que él reconozca y que les dé la verdadera importancia que se merece que se merece el movimiento comunal en Colombia no estoy hablando de ustedes sino en todo el país porque la verdad ha sido yo diría una vergüenza para el estado lo que han significado las juntas de acción comunal en el país que hemos sido baluantes en el desarrollo del país porque hemos trabajado en el migado son muchas muchas las obras que se han ejecutado a través de las juntas de acción comunal decirles que hay que seguir trabajando pero también decirles que hay que establecer una política pública de nueva generación comunal eso es una realidad hay que hacerlo porque si no las juntas de acción comunal tienden a desaparecer en el país si realmente no establecemos una política pública comunal que lleve a la educación y formación de nuevos dirigentes de estas organizaciones para terminar decirles que de nuevo los felicito a todos muchas gracias señora presidente por concederme el uso de la palabra le doy el uso de la palabra a Pablo Restrepo presidenta buenos días primero que todo saludarla a usted a la mesa directiva a todos los compañeros concejales que gracias a ellos también hay que reconocerles que hoy se de este espacio para en reconocimiento al día clásico de la junta de acción comunal le corrijo a Pacho fue el domingo 13 Pacho el segundo domingo este fue el 13 el día clásico de la junta de acción comunal y gracias a todos los 17 concejales hoy se presta este espacio para que ustedes vengan y cuenten la realidad de la junta de acción comunal al día de hoy entonces agradecerles también a los concejales quiero también darle un saludo muy especial a Hernán a Pacho a Estela y a Mónica junta directiva de Aso Comunal y hoy nos están acompañando aproximadamente 15 juntas de acción comunal o representación de las 15 juntas está Jesús de la Buena Esperanza Orquídeas Uribe Ángel Parte Plana Vista Alegre Barrio Mesa Las Margaritas Alcalá Alcalá Los Almendros La Cuadrita Gualandalles Las Palmas Chinguiduno El Salado La Sebastiana Mirador de la Yurá también un saludito y el socorro sí señor bueno aquí está el salado el socorro bueno y Barrio Obrero también se me pasó muy bien José Félix también está acá muy bien también un saludo muy especial al gerente de Enviaceo al doctor Jimmy Collazos que nos está acompañando al gerente del Inder Alejandro Uribe a la señora controladora la doctora Lucrecia Londoño gracias por estar en todos estos proyectos participativos y de dignatarios hoy generando este espacio para ellos con la labor que hacen yo quiero también la secretaria la dirección de planeación también que está por aquí que está la subdirección de participación ciudadana también aquí presente yo quiero primero que todo felicitarlos en su día clásico de la Junta de Dirección Comunal el 18 la administración les va a hacer la fiesta les va a hacer una actividad muy bonita pero créanme que me sumo las palabras para no repetirle lo que dice Carlos y lo que dice Efraín hay que tener en cuenta yo la verdad no conocía todo ese trasegar de Efraín y de Carlos en la Junta los felicito Efraín y Carlos también han sido de corazón comunal prácticamente y muchos de los concejales también han trabajado sé que Bernardo Mora también trabaja con algunas juntas sé que Gonzalo Mesa Ludín muchos de aquí han también trasegado en el tema comunal y han participado la presidenta también ha tenido participación conjunta es lo mismo Juan Pablo Montoya Johnny también ha estado también en todos estos procesos y todos los concejales que creo que inciden en algo con el tema comunal entonces también una felicitación para ellos voy a hablar de un tema de contratación social porque se preguntó y yo tengo las cifras para que quede claro aquí la meta del plan de desarrollo para la contratación social de obra pública son 80 juntas de acción comunal en el año 2020 no hubo contratación por el tema de pandemia en el año 2021 se contrataron 1.190 millones de pesos donde se le adjudicaron a 23 juntas de acción comunal en el 2022 o sea este año fueron 1.348 millones de pesos donde se contrataron 34 juntas de acción comunal o sea que en el plan de desarrollo ya vamos en más del 50% ya van 57 juntas faltan 23 que serían para el próximo año en el año 2023 faltarían 23 para cumplir la meta de las 80 juntas de acción comunal pero espero y pienso que con el presupuesto que se tiene para el 2023 que son 1.300 millones de pesos se le llama juntas de acción comunal como se ha venido haciendo durante el 2021 2022 que la administración le ha entregado a las juntas que se presentan y cumplen a todas se les ha repartido el recurso entonces es importante ¿qué se hace con esta contratación social con obra pública? andenes pasamanos juegos infantiles gimnasios andenes etcétera 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 una cantidad de cosas que verdaderamente las juntas muestran la gestión que hacen durante un periodo entre dos o tres meses que demora la obra dos o tres meses más y lo más importante es que la junta se beneficia de estos recursos generando una obra en su barrio lo que decía Hernán es cierto ojalá más secretarias pudieran contratar con la junta de dirección comunal y como lo decía Efraín y Carlos Sosa ojalá Petro les cumpla ojalá Petro cumpla y que toda la contratación que más pueda hacer la junta de dirección comunal se entreguen lo que decía Hernán es cierto más transparencia el recurso queda en la comunidad y se genera una economía circular porque si ustedes contratan la misma gente del barrio compran en la tienda del barrio compran en el municipio y eso genera que la plata circule en el mismo municipio y no se lo llevan los contratistas para otro lado entonces es importante que ojalá la junta de dirección comunal no solo en obra pública que hay que decirlo también honorables concejales esto viene de muchas administraciones anteriormente se inició con el doctor Héctor Londoño hay que recalcar el doctor Héctor Londoño fue el que inició con esta contratación social y los alcaldes siguientes respetaron este tema hay que decirlo Raúl Cardona y lo mismo Braulio Espinosa han venido resaltando esta labor con la junta de dirección comunal y siempre se contrata con la junta de dirección comunal este tema entonces esto es un proceso de muchos años que en Vigado ha sido pionero en este desarrollo lo bueno es que ustedes van a los barrios y cada barrio tiene su obra su pequeña obra pero una obra que genera impacto en el territorio y fuera de eso la junta de dirección comunal hay que resaltar créame que hace un ahorro que hasta algunas veces le queda recurso para sus propias actividades para regalar para regalitos en diciembre para hacer la actividad de diciembre la junta de dirección comunal son muy juiciosos en este tema entonces hay que felicitarlos también pero no podemos decir que aquí se aprueba el presupuesto entonces también hay que agradecerle a los concejales porque esa plática es la primera que se aprueba para el año siguiente y eso no se deja tocar antes de la idea es que se siga aumentando el presupuesto para la contratación social de las juntas de acción comunal entonces sería un tema para que ustedes tengan muy claro lo diferente de este año fue que hubo un componente de autoinformación y capacitación que buscaba fortalecer las juntas de acción comunal en cómo presentar la factura electrónica en cómo manejar su contabilidad etcétera entonces también se le mete ese componente desde la Secretaría de Obra Pública para que ellos pudieran tener ese proceso ese tema muy importante el tema de la contratación social y lo otro es que Aso Comunal ha venido haciendo un desarrollo importante en cabeza de Hernán Gómez hay que darle ese reconocimiento Hernán ha sido una persona con Pacho Pacho también ha sido un líder fundamental Estelita y Mónica y los nuevos dignitarios porque es que esta junta se eligió ahorita el 31 de julio por un periodo de cuatro años de Aso Comunal y las juntas se eligieron Hernán en noviembre del año pasado ¿cierto? las juntas noviembre del año 2021 por un periodo de cuatro años eso nos lo trae la ley 2166 del 18 de diciembre de 2021 donde ustedes no se les olviden que ese plan de desarrollo comunal deben cumplirlo estrictamente a lo que ustedes se comprometieron en hacerlo importante viene una nueva elección de alcalde del próximo año es importante que ustedes ese plan de desarrollo comunal quede incluido dentro del plan de desarrollo o el plan de gobierno de los próximos candidatos a la alcaldía es muy importante lo que no quede plasmado ahí ustedes saben que no se puede ejecutar muchachos entonces es importante con los próximos candidatos a la alcaldía comprometerlos a que tenga un tinte comunal dentro de sus planes de gobierno para que esto pueda quedar incluido y se puedan ejecutar los diferentes proyectos que ustedes hoy enuncian en la ley comunal y lo que venía diciendo Hernán y lo que venía diciendo Pacho hay que hay que resaltar ese apoyo y hay que resaltar ese empuje que han tenido hoy las juntas que ha tenido eso comunal en todos los procesos y que han venido acompañando la administración siendo un siendo un proceso crítico constructivo no crítico destructivo siempre las juntas vienen apoyando la administración pero cuando tienen que dar su punto de vista en algunos de los proyectos dan su punto de vista y son muy llamémoslo así son muy unidos para poder generar ese control social dentro de los barrios entonces no siendo más agradecerles de verdad por ese empuje felicitaciones a todos los comunales no solo de Envigado sino de Antioquia y del país de verdad que ustedes hacen una labor incansable y ojalá más adelante se pueda generar el tema de incentivos que ustedes están pidiendo pero hay que trabajar y hay que construir para que eso se dé muchísimas gracias señora presidenta y a todos los honorables concejales gracias por permitir que este día se celebre el día clásico de la Junta de Dirección Comuna muchas gracias algún otro concejal desea intervenir bueno ahora sí le damos el uso de la palabra señor Hernán señor Francisco y también a la señora María Isabel Luz Estela ya ustedes se reparten a Luz Estela muchas gracias presidenta por darme el uso de la palabra y primero voy a arrancar con el concejal Leo bueno cada organismo de acción comunal es autónomo cada junta de acción comunal tiene una personería jurídica se maneja de forma unificada los criterios de trabajo de acuerdo a sus estatutos no solamente a la ley sino a sus estatutos entonces cada junta de acción comunal y cada exo comunal tiene que hacer tres asambleas al año en una de esas tres asambleas la junta debe rendir cuentas nosotros como aso comunal lo hacemos todos los primeros en febrero en el mes de febrero o marzo a más tardar donde hacemos la rendición de cuentas y le damos a conocer a las juntas de acción comunal cuál ha sido el balance y el resultado del trabajo que se ha realizado lo otro con relación a la participación usted me decía que preguntaba que cuál es la diferencia entre los comités de zonales y la junta de acción comunal son entes totalmente distintos totalmente diferentes los planes zonales son instancias de participación de planeación municipal las juntas de acción comunal también son instancias de participación pero con una autonomía propia con personería jurídica y con un reconocimiento legal que es la ley 2166 nosotros actuamos bajo las normas pero siempre tenemos que ver todo con lo de participación total nos abarca todo es más las juntas de acción comunal se crearon de acuerdo al decreto 38 de la constitución nacional y ahí venimos todos funcionando desde eso no solamente el 38 el 103 y el 106 y ahí venimos funcionando desde eso entonces esa autonomía que tienen las juntas les da la particularidad de programar sus reuniones sus asambleas y en cada asamblea determinar en qué momento van a rendir informes son tres asambleas por obligación que tenemos al año se me queda otra preguntita las que usted había hecho con relación no ya sabe que son distintas las ah bueno el que hacer de aso comunal muy importante pacho gracias el que hacer de aso comunal es nosotros la asociación de juntas del municipio lo que hace es asesorar acompañar y capacitar que es la función primordial esas tres funciones son las primordiales de aso comunal nosotros hacemos este proceso y quiero comentarle que a nivel nacional en este momento el movimiento comunal se divide en cuatro grados el primer grado son las juntas de asociación comunal y las juntas de vivienda comunal de segundo grado son las juntas las asociaciones de juntas que son municipales en cada municipio hay una o dos asociaciones de juntas eso depende puede haber una rural y una urbana a nivel departamental existe es el tercer grado y funcionan las federaciones las federaciones juez a nivel del departamento de antioquia esa es la jerarquía y en el cuarto grado está la confederación nacional comunal que no es una sola en colombia que nos rige a todos el movimiento comunal las juntas de asociación comunal dependen del ministerio del interior nosotros estamos reguladas perdón no dependemos reguladas por el ministerio del interior pero tenemos autonomía propia para actuar y trabajar de acuerdo al marco de la ley listo bueno ahí queda claro con el doctor Efraín me quedó una pregunta que él estaba haciendo con relación al funcionamiento que nosotros los líderes debemos llevar a cabo también y darles un reconocimiento a los que han sido comunales entonces doctor Efraín aprovechar que ustedes que ustedes han estado les tocó ser fundador de dos juntas de asociación comunal me decía de la de la de Gualandalles y de y de la mina mire entonces que más aliados queremos o necesitamos nosotros que ustedes que han estado ahí ahorita me decía el compañero Pacho que no menos mal que la la pregunta era si ya el presupuesto estaba aprobado para el 2023 me dijeron no entonces ahí tenemos que pónganse en el corazón la mano en el corazón pensemos en ese plan de desarrollo que nosotros nos queda por concluir que es que nosotros usted lo decía ahorita también eso que la ley diga podrá no podrá es una es algo que venimos luchando hace rato y que posiblemente logremos algún éxito en eso porque yo siempre he dicho ese verbo podrá se tendrá que quitar de ahí y ponerlo más bien por sustantivo que se ejecutarán se harán se realizarán pero no podrán entonces hay que tratar de quitar porque esta ley no la llenamos fue de verbos de ese verbo podrá entonces nosotros no tenemos por qué seguir sujetos a eso ahí tenemos que actuar bajo las bajo las condiciones de ustedes por eso hoy y lo repito y lo reitero otra vez más son ustedes señores concejales los que tienen que brindarnos ese apoyo al trabajo comunal eso si ustedes dicen que saben que lo sienten reconocen esa labor que nosotros hacemos dentro de nuestro barrio dentro de nuestro voluntariado y le concreto con el doctor Leo que usted me preguntaba cuál es la importancia de una junta de acción comunal en un barrio una junta de acción comunal en un barrio es una alcaldía pequeña una alcaldía chiquita sin plata sin recursos simplemente con la voluntad del presidente o del líder pasa cualquier problema en el barrio pasa cualquier problema con la comunidad a quién es el primero que acuden no acuden al alcalde no acuden al concejal acuden al presidente de la junta venga joven vea me está pasando esto tengo esto cuando la gente cuando la gente tiene necesidades grandes a quién acuden al presidente de la junta para que venga a acompañarlos o hacer la eso es lo que hace un líder comunal esa es la importancia de la junta de acción comunal y voy a aprovechar al presidente que me va a demorar dos minuticos más es decirles desde ese punto de vista vamos a trabajar con la cátedra comunal vamos a ir a las escuelas vamos a crear primero pedagogicamente un grupo de comunales formados para que seamos capaces de ir a las escuelas a explicarles a los niños y a los jóvenes que es una acción comunal para qué sirve una junta de acción comunal en un barrio cuál es la importancia del líder que tiene porque la verdad estamos perdiendo el año con relación a esto y usted lo decía ahora nos están ganando el pulso las organizaciones sociales que vienen empujando desde otro lado porque las juntas de acción comunal nunca han tenido credibilidad en ellas hoy lo estamos demostrando desde envigado concejal Leo le digo con orgullo recibimos una acción comunal aquí con más de 80 millones de pesos dos embargos no sabíamos por dónde arrancar y ahí es donde decía mi compañero que teníamos que venir aquí al consejo a hacer fila para que nos dieran un papel higiénico y ahí eso nos sirvió para echar para adelante hoy en día tenemos una acción comunal totalmente distinta diferente organizada pero con las mismas dificultades de siempre falta de apoyo institucional para que nuestras comunidades vivan mucho mejor muchas gracias presidente continuemos entonces con la señora que también quiere intervenir buenas tardes mi nombre es Luz Estela Orozcochoa y soy la actual secretaria general de ASO comunal en Vigado y soy también delegada de la junta de acción comunal a Magnolia en Bucariz estoy muy agradecida verdad por el tiempo que nos han brindado y quiero aprovechar esta oportunidad dado los comentarios que se han hecho sobre lo que hacemos en las juntas de acción comunal entonces aprovechando un grupo en el cual tenemos de WhatsApp con obras públicas tenemos un grupo que se llama contratación social y ahí en ese grupo estamos desde el año 20 2020 en el cual a medida que vamos desarrollando los proyectos debemos de enviar evidencias de lo que estamos haciendo entonces quise aprovechar para que todos ustedes tengan la oportunidad de ver estas fotos ahí tenemos la verdad no estoy segura sé que son son proyectos de dos juntas de acción comunal el alto de las flores y el alto de los de los rabes creo que permiten mi trampita que aquí tengo el nombre de las dos acciones comunales de las cuales tengo evidencias alto de los rabes y alto de las flores en estas fotos podemos apreciar como de una manera responsable y muy comprometida los líderes comunales generamos empleo en las mismas personas de la comunidad y como se decía al principio si nosotros no lo tenemos conseguimos con vecinos de otra junta de acción comunal entonces podemos observar cómo ellos desarrollan de una manera muy responsable estos proyectos y eso es una labor que le debemos también a la gestión que se viene realizando desde aso comunal el solo hecho de decirles dele la oportunidad a la junta de acción comunal de contratar más adelante me voy a ir de acá con una expectativa y que la vamos a tener en cuenta para el próximo año que regresemos les vamos a presentar bien en forma cómo cómo se inicia la obra el antes el ahora y el después para que se den cuenta de el orgullo que tienen ustedes y que tenemos nosotros de ser líderes de una acción comunal que nos preocupamos por tener bien nuestro sector y también nos preocupamos por que se pueda generar empleo en madres cabezas de hogar en jóvenes y en adultos mayores que también son poblaciones muy afectadas por el desempleo ahí ustedes pues tuvieron la oportunidad de apreciar algunas fotos y muchas gracias bueno muchísimas gracias ya ya van a intervenir nomás entonces ustedes listo agradecerles entonces a ustedes por este trabajo siempre social que tienen con la comunidad ustedes saben que ustedes son protagonistas con todas estas ayudas y todas estas gestiones a la comunidad entonces por eso Pablo pidió esta sesión hoy para hacerles ese reconocimiento a ustedes y a ese gran trabajo incansable por esta sociedad le doy el uso de la palabra a Pablo Restrepo presidenta no en proposiciones me da el uso de la palabra por favor ah bueno entonces no sea tan inquieto doctora Paula continuemos entonces por favor con el orden del día segundo lectura de comunicaciones señora presidente tengo una comunicación en la secretaría general del consejo demos lectura por favor sí señora envigado 11 de noviembre de 2022 honorables concejales consejo envigado asunto invitación a la ceremonia de reconocimiento de nuestra patrulla de tránsito infantil juvenil adulto mayor y personas con discapacidad intelectual reciban un cordial saludo luego de un año de muchos aprendizajes y experiencias significativas de los niños jóvenes personas con discapacidad intelectual y adultos mayores de nuestro grupo de patrulleros de tránsito de la secretaría de movilidad es momento de realizar un reconocimiento a su labor de servicio y colaboración y la de sus familias por lo anterior tenemos el gusto de invitarlos para que nos acompañen en esta ceremonia donde celebraremos el cumplimiento de los objetivos formativos y misionales de la patrulla de tránsito la ceremonia se llevará a cabo el viernes 18 de noviembre de 2022 a las 3 pm en la biblioteca pública y parque cultural de borarango salón monaguillos agradecemos su atención cordialmente Juan José Orozco Valencia secretario de movilidad de envigado elaboró Juan Carlos Caicedo Zapata profesional universitario de la dependencia de seguridad vial y comportamiento tránsito muchas gracias señora presidenta ya que ha leído en su totalidad toda la comunicación muchas gracias continuemos con el orden del día tercero observaciones y proposiciones antes de darle el uso de la palabra al doctor Pablo espéreme hago un receso de dos minuticos gracias Gracias. Continuemos, doctora Paula. Observaciones y proposiciones, tercer punto. Le doy el uso de la palabra a Pablo Restrepo. Presidenta, muy buenos días. Muchas gracias. Agradecerle a usted. Normalmente, como es de costumbre, cada año en esta fecha se hace un reconocimiento a dos líderes comunales que hoy representan algunas de las juntas de acción comunal. Entonces, yo quería hacer un reconocimiento. Le pido el apoyo a los honorables compañeros, a la señora María Eugenia Quintero Jaramillo, como presidenta de la Junta de Acción Comunal de Jesús de la Buena Esperanza. Lleva más de 10 años como presidenta de la Junta y líder comunal desde hace más de 20 años, doctora María Eugenia, usted que está aquí presente. Voy a hacer algo corto. Es una hoja de vida muy extensa. Ella es estudios superiores, es asistente de administración y contabilidad en la Escuela Remington. Hice un diplomado en conciliación en equidad en la Universidad Católica del Oriente y tuvo un nombramiento como conciliador en equidad mediante la resolución número 02 del 27 de mayo de 2015 por el Ministerio del Interior y Justicia. Ella ha sido una de las promotoras de dicho barrio y donde ha estado en todos los procesos comunales y comunitarios. Entonces, quisiera poner en consideración, señora presidenta, a María Eugenia Quintero Jaramillo para hacerle reconocimiento, el cual será entregado el 18 de noviembre en la fiesta de la Junta de Acción Comunal por parte del Consejo Municipal. Muchísimas gracias, presidenta. Pongamos a consideración la proposición presentada por el concejal Pablo Restrepo para hacerle un reconocimiento a María Eugenia Quintero Jaramillo, presidente de la Junta de Acción Comunal de Jesús de la Buena Esperanza, nominal, señora secretaria. Julián Andrea Álvarez Salazar. Sí. Sara Caterine Rincón Ruiz. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí. Leo Alessander Alzate Suárez. Sí. Efraín Echeverry Gil. Sí. Lucas Gaviria Nao. Sí. David Alfonso Londoño Arroyave. José Luis Maldonado Sánchez. Gonzalo Mesa Ochoa. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Moracalle. Carlos Augusto Osa Betancur. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Restrepo, Pablo. Sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Carlos Vélez Mesa. Vélez Mesa, Juan Carlos Otázio, doctora Paula. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Sí, a la proposición, señora secretaria. Juan Carlos Vélez Mesa. Acuérdese que esto hay un acuerdo, hay un acuerdo para esta elección. Gracias, señora presidente. Era en el mismo sentido para hacer una postulación al ex concejal Ricardo Arturo Gaviria, quien por más de 25 años ejerció también el liderazgo comunal y de concejal. Quiero entonces, señora presidente, que coloque a consideración un reconocimiento en el mismo sentido al ex concejal Ricardo Arturo Gaviria. Pongamos a consideración la proposición presentada por el concejal Efraín Echeverry Gil para un reconocimiento al ex concejal Ricardo Arturo Gaviria, nominal, señora secretaria. Sí, señora presidenta. Sí, señora presidenta. José Luis Maldonado Sánchez. Gonzalo Mesa Ochoa. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Mora Calle. Carlos Augusto José Betancur. Paula Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo, sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Juan Carlos Vélez Mesa. Juan Fernando Uribe Mesa. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Pabra, claro que sí. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Sí, el reconocimiento, señora secretaria. Señora presidenta, con sus nueve concejales por el sí y ocho concejales ausentes. Le pido el uso de la palabra al vicepresidente segundo. ¿Tiene el uso de la palabra la señora presidenta? Bueno, yo también quiero hacer una proposición para un reconocimiento a la Escuela de Audio y Sonido, fundada por Alexis Alzate, una escuela que empezó en un garaje con una persona y ahora tiene más de 67 empleados y ha sacado artistas muy importantes a nivel nacional e internacional. Entonces, propongo ese reconocimiento. Señora secretaria, a favor, poner a consideración de los honorables concejales la proposición hecha por la presidenta. Sí, señor vicepresidente. Julián André Álvarez Salazar. Sí. Sara Caterine Rincón Ruiz. Juan Pablo Motoya Castañeda. Sí, a la proposición. Leo Alessandre Losate Suárez. Sí, a la proposición. Efraín Echeverry Gil. Sí, a la proposición. Lucas Gavirianao. Vota, sí. David Alfonso Londoño Arroyave. José Luis Maldonado Sánchez. Gonzalo Mesa Ochoa. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Moracalli. Carlos Augusto Osa Betancur. Paula Andrés Restrepo Garcés. Restrepo, Pablo. Sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Carlos Vélez Mesa. Vélez Mesa fue la votación, doctora Paula. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Sí, a la proposición. Señora secretaria. Señora presidente, con sus nueve concejales por el cielo, la proposición y ocho concejales ausentes. Le doy el uso de la palabra a Johnny Vélez. Gracias, señora presidenta. Por el uso de la palabra, igualmente, pues, en día de los reconocimientos, quisiera poner a consideración de los honorables compañeros al vicepresidente de ASO Comunal, el doctor Francisco Javier Betancur Ramírez, que por más de 20 años incluso se ha destacado también en este trabajo comunal. Incluso fuimos compañeros en el CTP, creo que hace 12, 14 años, Francisco, que estuvimos en el CTP. Entonces, quiero postularlo también. Es bachiller técnico en el Instituto Colombiano para el formato de la educación superior, contador auxiliar, liderazgo en constitución y participación, escuelas de formación para la participación ciudadana, seminario nacional de vedurías, nombramiento tribunal de garantías de elección de nuevos dignatarios, conceptos básicos comunales. En fin, tiene una hoja de vida muy amplia y una capacitación y ha sido, pues, un líder desde hace más de 20 años y se ha destacado en el municipio de Envigado por ser una persona con un gran corazón y de participación por todos los compañeros y en la ciudadanía y en los barrios donde él se ha estado moviendo. Sería para colocarlo entonces, señora presidenta, a los honorables concejales para este reconocimiento para el mismo 18 de noviembre donde está programado este evento. Muchas gracias, presidente, por el uso de la palabra. ¿Qué pagar eso? Pongo a consideración la proposición presentada por el concejal Johnny Vélez para hacerle un reconocimiento al vicepresidente de ASO Comunal, Francisco Javier Betancur Ramírez, nominal señora secretaria. Julián Andréa Álvarez Salazar. Sí. Sara Caterine Rincón Ruiz. Juan Pablo Montoya Castañeda. Leo Alessandre Alzate Suárez. Sí. Efraín Echeverri Gil. Sí. Lucas Gavirienado. Sí. David Alfonso Londoño Arroyave. José Luis Maldonado Sánchez. Gonzalo Mesa Ochoa. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Moracalle. Carlos Augusto Osa Betancur. Paula Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo, sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula Vélez Mesa, Juan Carlos Botasín. John Nesvaldo Vélez Quintero. Sí, señora secretaria. Señora Presidente, con sus nueve concejales por el sí y ocho concejales ausentes. Bueno, siguiendo el trámite del acuerdo municipal, ya esto entra a un comité de ética para ver si las hojas de vida son aprobadas o no. Continuemos, doctora Paula, con el orden del día. Se encuentra agotado el orden del día en toda su integridad. Agotado el orden del día, se levanta la sesión y se convoca para mañana a las nueve de la mañana. Feliz día para todos y para todas. Gracias. 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 Gracias.